¡Suscríbete! 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 Bueno y vamos a por ese primer código que es 2B Visits Ha llegado a 2 billones de visitas este juegazo Y ojo con este código porque nos van a dar 80.000 dólares en efectivo Lo copiamos y más que te quiero más ¡Ujú! Ahí está chicos, 80.000 de dinerito Se agradece y vamos a por otro código nuevecito Se viene Bueno y otro código nuevecito Ojo con Gloss, todo en mayúsculas Código fácil y sencillo de 5 letritas Y ojo con este código porque nos vuelven a dar otros 80.000 dólares en efectivo Así que lo copiamos Y más que te quiero más ¡Ujú! Ahí está chicos, otros 80.000 Y ojo porque vamos de 80.000 en 80.000 Porque vamos a por el siguiente Bueno y vamos a por el siguiente que es Part Hunting Part Hunting, ojo con la P de Part en mayúsculas La H de Hunting también en mayúsculas Todo juntito Y otro codiquitillo Que nos dan otros 80.000 de dinerito Que lo copiamos Y más que te quiero más ¡Ujú! Ahí está chicos, otros 80.000 de dinerito Y nada gente, vamos a por más códigos O estos códigos ya los canje en un vídeo anterior Pero si el creador no los ha expirado Seguirán funcionando Nuevecitos también, eh Pero ya sabéis que el creador los quita rapidísimo Vamos a por el siguiente Bueno y aquí tenemos el siguiente código Que es Formula Season Ojo con este código Que me dio 80.000 dólares El código yo creo que está funcionando Porque todavía está en las portadas del juego Así que copiarlo bien Todo en mayúsculas Juntito Le damos al más Y... ¡Ahí! ¡Oh! ¡Los la han timado chicos! ¡Le ha quitado ya! ¡Madre mía! Pues anda que tarda mucho el creador del juego En expirar los códigos Tarda... ¡Nada! Ruflis código erróneo también Bueno chicos Pues entonces hemos puesto tres códigos Y ya ha eliminado los demás No me lo puedo creer Bueno gente Pero ojo Porque tenemos una bala Y vamos a ir a por dos códigos Mítiquísimos Que si sois nuevos en el juego Los vais a poder canjear Así que vamos A por el siguiente Bueno y aquí tenemos a Foxy Foxy Este código chicos Si os va a canjear Si sois nuevos Porque si lleváis mucho tiempo Le habréis canjeado Lógicamente Y ojo con este código Porque os va a dar 15.000 dólares En efectivo Lo copiamos Y a mí me dirá Que el código Ya está canjeado Sigue activísimo Y ahora sí que sí Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Si queréis más códigos Aquí De Car De Lersi Tycoon Se vienen Y el último Codiguitillo Ahí le tenemos Steve Gray Ojo La T Primera en mayúsculas Y lo demás en minúsculas Steve Gray Ojo que nos va a dar 25.000 dólares Si no Lo habéis canjeado Si lo habéis canjeado Pues os pasará Como a Tillo Que si le dais Al más Pasa esto chicos Ahí está Ya la has canjeado No lo puedo usar más veces Tillo Bueno que te cuesta Si a los códigos En este pedazo de juego La verdad que pensaba Que había algún código más Pero parece ser Que el creador Que es Foxy Bueno pues nos lo está Inspirando Pero hemos puesto Tres códigos Nuevecitos Bueno gente Espero que se han venido A los códigos Nos despedimos Con un sitio enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Chao chao Adiós Adiós